A veces se le va la guagua, pero aquí está, Ana Biela Alberto. Hola, Manolite. ¿Cómo te estás? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Todo en orden, muy contenta del programa que tenemos en el día de hoy. Muy bueno. Sí, sí. Como debe ser, muy bueno. Bueno, aquí está el abogado, el amigo, el hermano, el apechado con los amigos, Emilio López. El relacionista público. Se va a caer el discurso cuando dice apechado con los amigos. ¿Me está preparando para el invitado que tenemos en el día de hoy? También, también. No puede ser amigo suyo, con esto usted no se va a pechar. No, pues lo estoy diciendo. Porque es amigo mío. Pero con lo suyo usted se va a pechar. Señores, bienvenido, bienvenido. Hoy, tal como le habíamos dicho, señores, tal como habíamos prometido, tenemos a La Maravilla, el rey del combate, como yo le he llamado. Un amigo, un hombre, un esposo, un comunicador, un coach. Ahora, pues también cochea él, el mañanero, el cochea la gente y todo. Aquí está La Maravilla, Luisín Jiménez. ¡Eso! Pero, hermano mío, cuéntame. Dime de ti, hermano. Adiós todos, Luisín. Oiganme, un placer. Adiós todos, Luisín. Yo lo sé, un placer estar aquí. He visto un par de programas, ustedes son como violentos. No. ¿Cómo, no? Somos agresivos. ¿Eso es lo que generamos? Sí. Ay, no, no. Yo creo que... Son agresivos. Somos realistas, Luisín. Tú no eres fácil. Yo no, yo soy una costita. Intrigante. Luisín, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y Manolo decía que el comeback, el mejor comeback, que es cierto, porque te retiraste de los medios, sabemos que fuiste diputado, que intentaste una vez, que te guayaste, que ganaste y que volviste. O sea, todo eso se debe, ese comeback, a que tal vez tú quieras regresar a la política otra vez. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Donde yo estoy, estoy cómodo. Pero yo soy político. Esa es tu esencia. Esa es mi esencia, político. Yo vengo bregando desde Balaguer. Leónel y yo somos los únicos que nos hemos cambiado tres veces de partido. Leónel, Fernández y yo. No, pero ¿y cuál es el partido hasta Leónel? Lo que en el PRD, que era primero el PLD. ¿Este es el 3 cuando era PRD? Ya tú sabes. Se desprendió de ahí para el PLD. Después se alió con los reformistas. Y después se alió con los hijos de Peña Gómez. El pacto de la democracia. Yo voy en el mismo ritmo de él. Pero como medio familia de Leónel, es cierto. No, no, mi esposa trabaja con Leónel hace muchos años. Pero tú te sientes, tiene la misma aptitud de vida que tiene Leónel Fernández. Y ya tú tienes alrededor de 10 años que fuiste diputado. ¿Tú te sientes ser diputado como Leónel se siente ser presidente? No, lo que pasa es que Leónel es presidente de Funglover. ¿Y de la fuerza del pueblo? Acuérdate que Leónel creó una institución que se llama Funglover. Pues para él siempre ser presidente. Permanentemente. Permanentemente. Es decir, con ese protocolo ridículo, primitivo. Así es. Y le dicen así. Le tiene un pique, Leónel. ¿Eso es lo que pasa? Le dicen presidente. Le dicen permanentemente. Él despacha desde ahí. Para que lo sepa. Y van a felicitarlo permanentemente en el día de su cumpleaños. No está mal decirle a un expresidente presidente porque de hecho a Hipólito Mejía también se le dice en semántica. No está mal eso. Sí, pero Hipólito entendió el rol histórico en su vida. Ya él fue presidente y se maneja como tal. Pero le dicen presidente. No importa. Le pueden decir presidente en una entrevista. Es por la actitud que asume su posición de presidente. Pero la gente quiere escuchar la entrevista. Gracias. Comenzó a ayudarlo ya. Luisín. Ángel Rundón. Ok. Ay, qué chich. Dijo hoy. Un chichín. Que él es un racimo de guineo. Que le quitan todos los guineos y nomás le dejaron el tallo. Que a él lo condenan por sobornar. No hay sobornado y él cae preso. Es el primer caso en mi vida que yo escucho eso. Que el que soborna va preso y a los sobornados no. Lo que pasa es que los sobornados son demasiados. Sí. Claro. Entonces habría que demantelar el país. No, es que no hubo la palma, Luisín. Habría que demantelar el país. Sí. Tantos son los que fueron sobornados por él. Bueno. De los que lo acusan. ¿De qué que lo acusan a él? De meterse al Congreso a dar cuarto. Con el hombre del maletín era él. Para aprobar. Y yo te voy a decir una cosa. Y yo te voy a decir una cosa. El Congreso Nacional se maneja por líneas políticas. Sí. Las líneas políticas. ¿Hay intereses particulares? Es muy difícil. Por ejemplo, en los préstamos, que es lo más grande que tiene, no puede haber intereses particulares. ¿Usted cree que es una propuesta económica de la CETI con dos puestas de legislador? No, porque nosotros no. Éramos mayoría en el Congreso. A los que le proponen y a los que son minoría para tratar de hacer una mayoría. En los seis años que yo tuve, el PLD BIS, que yo era vocero, siempre tuvimos mayoría. Me cuentan que cuando el Congreso, en años anteriores, ha estado balanceado, por ejemplo, las bancadas, y se necesita aprobar, entonces hay reuniones íntimas. ¿Fuiste testigo alguna vez de esas transacciones, Luisín? No, no. En la época que yo tuve, no se hizo. Porque nosotros teníamos una mayoría aplastante. Sí. Y cuando llegaba la línea, pues no había necesidad de usar a la oposición. Pero cuando tú tienes que usar 20 o 30 votos de la oposición, entonces es probable que haya reuniones íntimas. ¿Qué es esa línea para que la gente tenga una idea? La línea llega al vocero de la Cámara. Por ejemplo, Danilo Medina es un mandador de línea. Un estratega. Un estratega. Mientras fue secretario de la presidencia y después presidente. Danilo Medina llama al vocero, le dice, mira, este préstamo, le explica, este préstamo lo necesitamos para la presa de Montegrande, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo necesito que tú me le mandes una línea, el bloque se reúne, el presidente Danilo Medina necesita que hoy se apruebe esto. Siempre se paran dos o tres, pero en el bloque, no en el hemiciclo. En el bloque es que se discute toda la ñoñería que tú quieras decir ahí. No, pero yo, si yo qué, lobo. ¿Qué pasa? Si tú no votas, si tú no votas, comienzas a debilitarte tu curul. ¿Cómo? A todos los diputados le dan dos mil raciones del plan social, ese mes no te llegan. Aunque tenga que llegar obligatoriamente. No, no, obligatoriamente no tiene que llegarte. Es una facilidad que se le da a los legisladores del gobierno. ¿Y se evidencia el mismo mes? No, el mismo mes, al otro día por la mañana. ¿Se evidencia? Claro, claro. ¿Y qué pasa con eso? ¿Tu candidatura para reelegirte se debilita? Claro, ¿por qué se va a dar? Se debilita. ¿El trabajo social no se puede hacer? Claro. Claro, entonces también, por ejemplo, los funcionarios, tú le llevas cinco gente para que te la nombren. Sí. A trabajar, o sea, no botella. Sí. A trabajar. Tú tienes cinco dirigentes. Compromiso, es compromiso. Compromiso. No es botella nomás. Mira, pongo estas cinco gente. O sí, cómo no. Esa no te la ponen. Ay. Tú comienzas a ser un enemigo dentro. Dentro. Sí. Y Danilo, que no perdona, porque Danilo no sabe lo que es el perdón. Ok. No. No, no, no. La posibilidad de Danilo perdonar a Leonel son nulas. Sí. No, pero... Danilo está vivo para ver a Leonel perder en este lesión. Oye. Danilo prefiere tener tres hermanos presos. Y que Leonel Fernández no gane. A esos niveles. A esos niveles. Y el nivel de resiliencia que tiene Danilo. Porque ellos, ellos llegaron a un punto ya de no devuelve. ¿Y Leonel y Danilo? Sí, sí, sí. Eso, eso. Ya pasó personal. Es decir, es decir, Luisín, que tú visualizas un acercamiento de Danilo con el PRM, no así con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo es imposible. Ok, perfecto. Entonces con el PRM. Gracias. Con el PRM sí tú lo visualizas. No, desde que tú no te aliges con la fuerza del pueblo, ya te está aliando implícitamente. Con el PRM. Porque si va todo el mundo solo, todo el mundo sabe lo que va a pasar. ¿Qué lectura tú le das a ese acercamiento de Hipólito con Danilo Medina? Son amigos. Independientemente del tema político. Son amigos. Y Danilo está en una situación difícil y su amigo está en el gobierno. Ok. ¿Y quién es? Comienzan a salir opresos coincidencialmente. ¿Qué cosa? No, no, no lo acredita eso. Yo no sé. Comienzan a salir coincidencialmente. Yo no sé. Comienzan a salir. Sí, tenemos un ministerio público independiente nombrado por el presidente. El ministerio público no es quien lo libera, son los jueces. No, por eso no. Pero te estoy diciendo que está haciendo su trabajo. Que si hubiese sido así, debilitan los procesos. El ministerio público. Yo no sé. Yo lo que sé es que Jan Alain está en su casa. ¿Cómo es? Jan Alain. Jan Alain. Puede 18 meses. Sí, pero está en su casa ya. Puede 18 meses. Pero si tú dices que Danilo no perdona. No perdona. Pero está perdonando al gobierno. ¿Por qué el gobierno? ¿A qué al gobierno? No, esos son enemigos. No son amigos. Danilo no perdona a los ex amigos. El gobierno y Danilo son enemigos. Danilo le acepta lo que sea a Luis, como se lo acepta a Hipólito. Y por eso se reúne con él. Pero a los compañeros de partido que le van en contra a él no lo perdona. Ah, porque a uno no se sabía. O sea, oye que es lo que pasa. Una cosa es, mi adversario político, que me acuase de todo. Pero Danilo sabe que Luis llegó y tiene que desmontar eso que Danilo tenía, como sea. Cuestionarlo, tiene que irle arriba. Lo que Danilo no acepta es que Leónel se le vaya para la fuerza del pueblo y Gonzalo haga el ridículo. Porque si Leónel no se va y acepta la victoria de Gonzalo, tal vez estuvieran peleando todavía. Claro que sí. Porque si esa maquinaria del PLD, unida en torno a Gonzalo, los leonelistas. Tú nada más tienes que saber que Gonzalo sacó 38 y Leónel 8 son 46 y llegaron piquitas. Separado. Con una extensión grande dentro del mismo PLD. Y el fraude. Con una extensión grande. ¿Tú no crees en el fraude? No, no. Bueno, el fraude, desde la oposición no se pasa el fraude. Pero hermano, se le pregunta a él, al invitado. Yo digo, en las primarias. Tú sabes por dónde hay nada, Aveluela. Pero déjame vivir. Tú sabes por dónde hay nada. Que ella pregunte otra vez. Gracias, magistrado. Gracias. No a veneno. Gracias, magistrado. Tú consideras que en las primarias del PLD, entre Gonzalo y Leónel, cuando Leónel habló del fraude, ¿tú crees que realmente hubo fraude? ¿Cómo Leónel acusó a Danilo y sus cómplices? Sí, es posible que sí. Sí, es posible. ¿Pero cómo? Es posible. Bueno, es una posibilidad. Yo no lo dudo, señor. Esa gente es un capaz de lo que sea. Es que Leónel no tenía la fuerza económica en ese momento, Luisín. No, no, no. Pero el fraude no haya venido en su rolado. No, no, no. Es posible. Luisín, tú dijiste algo muy importante ahora. Pero compran al sujeto. Al sujeto. Y lo dijo así. Y no, compran a dirigentes. Porque la gente está hablando de compra y de venta. Por eso que dicen. La gente está hablando de compra y de venta. Hay que enseñarle a la gente que no todo el mundo se vende. Una cosa es que tú me digas a mí, Luisín. Yo te voy a dar 100 mil pesos para que tú me resuelvas tal problema. Y yo te digo, no, Manolo. Yo te lo hago gratis, pero regálame algo. Ahí está. ¿Cómo es que se conquista un dirigente? ¿Cómo? ¿En política? ¿Cómo que se conquista? No entendiste lo que yo te dije. No, no, yo no entendí. Una cosa es que yo... Explícame, ¿cómo es que se conquista un dirigente? No, no. Tenemos a conseguir... Claro, no es fuerte en tal zona. Oye, bien. Dale. Una cosa es que yo te dé 100 mil pesos a ti. Sí. Para que me resuelvas algo o te vayas conmigo. Y otra cosa es que tú me digas a mí, no, no me dé los 100 mil pesos, que yo te lo hago gratis, pero dame algo. ¿Tú estás entendiendo? Ya yo te tumbé el soborno y tú tienes un cariñito conmigo que puede ser más de 100 mil. Aunque sean los mismos 100 mil, sí. Normal. Señor, la política tiene un idioma. Pero se olvida la política. ¿Cómo se conquista un dirigente? No, tú... De la oposición. De la oposición. ¿Esta es la oposición? Sí. ¿Cómo andan haciendo los gobiernistas, probablemente buscando alcalde? La pela que le va del PRM, la pela que le va del PRM al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Yo quiero volver aquí para que ustedes sepan lo que le va a hacer el PRM en las municipales que van primero. Ajá, ajá. ¿Fue en Santo Domingo este, tú dices? No, no, a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Por qué tú dices? Porque si todo el mundo va solo, no hay posibilidad de ganarle al gobierno. Por ejemplo, Omar Fernández es un buen candidato aquí. Sí, sí. Excelente. Tiene que aliar, sí. Porque con el gobierno solo él no puede. Si el PLD, que son dos PLD, uno morado y uno verde, van con candidato dividido, tú sabes lo que va a pasar. Pero pregunta, ¿tú crees que, o sea, él le puede dar la pela, pero por la maquinaria económica, porque están en el gobierno? Sí, sí. Por eso. Sí, sí. Mira, algo que tú dijiste, que Danilo es tan fuerte que vio a sus hermanos estar presos. Eso es algo que conversándolo en mi casa con mi esposo, nosotros empezamos a darle lectura. ¿Por qué él no fue a visitar a sus hermanos? Eso tiene doble cosa. O no fue, porque realmente él considera que sí eran culpables, o no fue por qué. Mira, Aristóteles le mencionaba en su idioma lo que era un monstruo político. Danilo es una bestia. El animal político. El animal político. Danilo es un animal político. Danilo es un individuo que de las 24 horas duerme 6 y se sueña con política. Y los otros 18. Ahora mismo, Danilo Medina está preparando una de sus últimas hazañas antes de retirarse de la política. Tener un partido pequeño, pero que sea del solo. Sí. Pero espérate, espérate. ¿Y Abel? ¿Y esa cara, Luis? ¿Y Abel? Mira, mira cuál es el problema que tiene Abel Martínez, que es muy buen candidato. Sí. Y es un tipo que ha sido buen alcalde. Poco rechazo. Tiene poco rechazo. Llama a la juventud. Pero Abel tiene un problema. Abel tiene un origen leonelista. Un tufo. Sí, su origen es leonelista. Él renunció a su origen ya. Sí, sí. Con lo que hizo leonel. Pero está bien, Cristo la fuese el pueblo. No, lo que hizo leonel, mi amor. Su origen es leonelista. Con lo que lo hizo es su tamaño. Pero está bien. Tú me hablabas. Los danilistas no le tienen confianza. Ajá. Pero no perdió, Danilo, porque su candidata dicen que era Margarita y ganó Abel. No, ese montón es... Mira qué belleza. Cuál es el plan perfecto de Danilo Medina era, salió de leonel Fernández. Sí. Que era un peligro ahí adentro. Sí, sí. Te fuiste. Sí. No lo votó, pero lo hizo Easy. Sí. Margarita, que es la esposa, la llevó a una interna y la humilló y quedó en tercer lugar para que no la quieran ni en la Fuerza del Pueblo ni en el PLD. Margarita anda ahí de compra, entienda, que no sabe ni qué es lo que va a hacer. Ay, Cristo. Es mentira o es verdad. Es verdad. Está desorientada. No tanto de compra, pero anda ahí. Domínguez Brito se quedó en segundo lugar, que es al que él le tiene confianza por si Abel se devuelve, caiga Domínguez Brito en la candidatura. No podía permitir que fuera Margarita, porque Margarita y Leonel tienen vínculos sentimentales que cualquier mañana amanecen arreglados. Tienen una niña. Y Danilo no va a permitir eso. Ok, sigue. Abel se queda con la candidatura y Danilo no ha hecho nada para que se detenga una hemorragia que ha salido de las filas del PLD para la Fuerza del Pueblo y para el PRM. Hoy se fue Ventura Camejo, otro de los Robles de Santiago. ¿Qué pasa? El escenario de hoy es Luis Abinader en primero, Leonel en segundo y el PLD en tercero. ¿Quién decide la elección? No, no, no. Es que lo hiciste mal el orden. ¿Quién decide? Pero es él. Eso es lo que él piensa. Bueno, si hay segunda vuelta, lo decide el segundo. No, lo decide el tercero. El tercero, sí. ¿Y quién es el tercero? El tercero, Abel. Abel no. Abel desde que pasa, lo que pasa es que la gente no se acuerda lo que es la segunda vuelta. Dale, ¿cómo? Inmediatamente pasa la primera vuelta, el candidato que perdió, que quedó en tercero, sale de juego y el partido es que hace las alianzas. No, Abel. Sigue, ¿verdad? Y entonces decide el partido a quién apoyar de los que están en primero y segundo. Exacto. Entonces vuelve a caer Leónel en la mano de Danilo, que es lo que Danilo quiere. Ajá. Que él lo llame por teléfono. ¿Para qué? ¿Para destruir? Pero Abel no es el candidato. Dale a la medida, Luisín. Ahora, perdón. Abel ahora no es el candidato de Danilo, que yo le acepto. Bueno, tú vas a ser mi candidato. Él no lo aceptó ya. Bueno, es el candidato del PLD. Es el candidato del PLD. ¿Va a trabajar para que él avance? Yo no he visto que haya hecho nada. No. No. Lo está dejando de sangrar. No, 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 no. Por ejemplo, la renuncia diaria de dirigentes valiosos del PLD, la hemorragia, no se para. Y que no hay con qué negociar. Bueno, pero no se para. No se para. ¿Y qué hacemos entonces? Pues ya, déjalo. ¿Y el movimiento de Valentín? Justicia Social. ¿Qué se llama? Cuatro gentes. Ese movimiento de Valentín. Eso es para apoyar al gobierno, hombre. Viene disfrazado para apoyar al gobierno. Valentín, Luisín. Justicia Social. ¿A quién va a apoyar? No, no. Un movimiento independiente. ¿Un movimiento qué? Un movimiento independiente. No, mi hijo. No, los movimientos independientes no existen. No. No, en este escenario político no. Nadie reúne 80 gente que no gaste 100 mil pesos. Luisín. El PLD prostituyó el electorado. Luisín mismo. Durante 22 años lo prostituyó. ¿Y sabe lo que pasa? Ahora, como los cuartos los tiene otros y el poder los tiene otros, ellos van a sufrir eso. Danilo Medina dijo, el día que perdió las elecciones, en un discurso histórico, dijo, señores, perdimos. No, porque a los mismos dirigentes que tenían empleo, había que darle cuarto para allá votar. Pero fuiste tú que creaste esa vaina. Sí. Y haciendo imposiciones. Porque mira lo que pasaba con el PLD, que es lo que tiene el gobierno ahora. Ajá. Es la ventaja que tiene el gobierno ahora. Ajá, ok. Fue la que tuvo el PLD en su momento. Danilo Medina, en una campaña electoral no tenía que ir a Santo Domingo Este. Allá estaba Juancito, que en paz de cáncer. Y Cristina, por ahí no tenía que pasar. Ya no está ni Juancito, ni Cristina. A Santiago no había que ir, allá estaba Abel. Sí. Y así, tú veías que así, que es en la provincia entera. Un cuadro a nivel nacional. Oye, ¿cuál es el problema que tiene Leónel Fernández en estas elecciones? Un problema serio. ¿Cuál? No tiene alcalde, candidato a alcalde conocido. No tiene estructura a nivel nacional. No tiene estructura a nivel nacional. Ahora, la figura es muy fuerte. Este tipo de brillante, este tipo de brillante. Estoy cansado de decírselo a todos vos aquí. Dios mío. Estoy cansado de decírselo. Estoy cansado de decírselo. Miren, mañana no me entrevistaré. Pero es él. Que no tienen estructura a nivel nacional. Estoy cansado de explicar. Pero él es el invitado. Cristo. Adelante. Pero te voy a decir lo grave de no tener estructura. Que no hay a quien darle 10 millones de pesos para que se vaya para Barahona. Que no se lo coja. ¿Cómo así? Oye, ¿qué es lo que pasa? Explícame. Danilo Medina en la campaña. Ajá, sí. Agarraba y decía. Hay que mandar 12 millones de pesos a Bonao. Y el senador de Bonao lo recibí. Lo gastaba los 12 más 5 de él. Sí. Porque tienen una estructura montada. Que el PLD creó grupos económicos de poder dentro de los senadores eran ricos. ¿Con qué? Con contrata, con vaina. Entonces, cuando tú mandabas el dinero, no llegaban donde un hambriento. Llegaba donde un hombre que sabía lo que iba a hacer para ganar su senaduría. Sí. Por eso ganaban 24 senadores, 27 senadores. Llegaron a 30 senadores. A 30, sí. Ahora, Leonel tiene que buscar un dirigente de tercera categoría en una provincia. Y le va a mandar 10 millones de pesos. Cuando le lleguen esos 10 millones de pesos a ese tigre. Así le dice a la mujer. Guarda esos siete y vamos con estos tres a ver qué pasa. Porque la encuesta me dan en tercero. Sí. Cierto. La encuesta me dan en tercero. Ese es el problema de las estructuras políticas. Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Guillermo Moreno tiene una percepción en la población más de los votos que saca. Sí, es verdad. No es realidad. Sí, es cierto. No es realidad. ¿Por qué no saca más votos? ¿Quién mueve la gente de Guillermo Moreno? ¿Quién la mueve? No tiene la cosa. Cuando ese día... Yo te voy a hacer cuentos míos. Dale. Yo gasté 7 millones de pesos el último día de la elección. El último día. El último día, sí. 7 millones. Yo alquilé todos los carros y todos los motores. Y tú, el que votó por mí, que quería mil pesos, yo se lo di. No para que votara. Para que lo dejara en su casa y pudiera hacer la fila y volviera para atrás. Ok. No para que votara. No, no, no. No para que votara. Probablemente iba a votar. ¿Quién pasó el contento? Sí. Fui el más votado. El más votado fue, sí. Siendo del BIS, un partido que sacó un 1%, yo fui más votado que el PLD que tenía 57. Cristo. Sí. Pero ¿por qué paga? Yo puse un ejemplo. Pero de tu cuarto, 7 millones. De los míos. Así mismo. Sí. ¿Por qué tú pusiste 7 millones? El último día. Yo gasté 25. El último día. Durante la campaña. Durante la campaña. ¿De tu cuarto tuyo? De mi cuarto. O sea que ningún empresario te ayudó. Ah, claro. Espérate, espérate. Son 32. Tú metes 32. No, 25, 18 y 7. 25. 25. Ok. Tú metiste 25 millones. ¿Con qué objetivo? Si tú lo que vas a ganar es un sueldo que no te va a permitir recuperar esos 25 millones. No, el poder no tiene límite. ¿Cómo es? El poder que tiene un legislador. Dile la verdad, Luisín. Dile la verdad. Claro. No, Luisín. No, Luisín. Luisín, explica. Para ese joven que te te gustan. 25 millones a cambio es que los rifueros gastan 60. Sí. Para ser diputados. Sí. ¿Quién le cierra la rifa? Ok. ¿Y a ti qué te podían cerrar o qué poder te daban? No, las esferas de poder a mí me gustan. Si yo tengo que gastar otra vez los gastos. Me gusta hasta ese roce ahí. Me gusta en ese roce palaciego. Yo estaba en la Comisión de Hacienda. Ajá. Tenía poder. Sí. Poder. No dinero. Poder. ¿Y para qué te sirve? En el Congreso Nacional. Exacto. Es más, yo fui embajador de la República cuatro años. Sí. Y yo lo vuelvo a hacer. Yo dando 100 mil pesos mensuales. Que me nombren embajador otra vez. Y yo voy a dar 100 mil pesos de lo mío. ¿Tú lo pagas? O sea, tú pagas para el senador. Hermano, cuando usted llega al Kennedy, cuando usted llega a Japón siendo embajador de la República, la sensación, si tú no necesitas dinero, gracias a Dios yo no gato tanto y estoy estable. Sí. Pero el rango de embajador. Pero en una ocasión estaba yo en una oficina esperando el embajador americano, el embajador de Japón y yo. Y dijeron, los tres son embajadores plenos y potenciarios. Pónganse de acuerdo de ustedes cuál de los tres va a entrar primero. Digo, por todo el colmo. El embajador americano, el japonés, el japonés, no voy a mencionar el nombre, el japonés y yo, y mandaron a preguntar. ¿Pero Wikileaks era? No, 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 era, pero fue en Washington. Ah, ok. En Washington, yo estoy sentado ahí. Y ellos todos, el japonés no abre una palabra, está así. El americano y yo estamos hablando. Y sale y dice, porque somos plenos y potenciarios los tres. Digo, señores, pero esto es una cosa grande. Le dije al de protocolo, ven acá, muchachos. Que yo soy embajador de mentiras. Esa gente sí debe... Luis Sink, y decir... Luis Sink, Luis Sink. Eso no tiene precio. El poder no tiene precio. Te lo dije allá en el programa. Tú puedes tener 100 millones de pesos y un americano te pone a coger lucha. Sí. Y si tú eres decente, porque si tú atropelles la MED, la MED te parte aunque tú seas general. Sí, claro. Pero si tú eres decente y le sacas la tarjeta. Escúseme, señor Lamed. Mire, yo soy embajador de la República, discúlpenme, no estoy acostumbrado a manejar aquí. ¿Te vas a meter la multa? No. Si tú le hablas decentemente, pero no solamente aquí, en Washington, donde no perdonan las multas. Mire, este vehículo alquilado. Oh, señor embajador, no hay problema. Usted quiere revisar el vehículo. Porque tú tienes la decencia que caracteriza... A un embajador. Es su nivel, esa elegancia. Yo te voy a poner un ejemplo de una gente que, por ejemplo, el gobierno le debe 800 millones a un ingeniero. ¿Cómo él, tú, por ejemplo, le haces conseguir que le saquen ese cheque de 800 millones? Esa es la forma más fácil de hacer fortuna. Pero cuida con el porciento, porque aquí había un periodista que cobraban la mitad. Esa, sí, porque los desesperos quiebran. Oíste, sí. No, porque es una complicidad entre el que le paga y el que le va a gestionar la cosa. Ok, dale. 800 millones. Sí, pero oye. Fechelle. No, oye bien. ¿No del gobierno? Fechelle. Sí, claro. A cualquier ingeniero se lo deben. ¿A tu amigo con los 700 y tú vas a decir después? Dale. 800 millones para tú quedas amigo de él. Sí. Ajá. Porque si es para quebrar o no. No, no, para quedar amigo. ¿Para quedar amigo de él? ¿Cómo se hace que...? Tú le dices, mira, el gobierno... Me debe unos favores. Sí. Y yo tengo tres tiros para tirar. Te voy a dedicar uno. Sí. Vamos a ver, te sacamos un pago. ¿Cuál es la situación tuya? Pues yo estoy endeudado. Sí, sí, pero no es que tú estés endeudado. Es que yo voy a tirar un tiro por ti. A ver, yo tengo tres tiros por este gobierno y voy a tirar uno. Sí. ¿Cuál es la situación tuya? No, estoy complicado. Me dijeron que tú me pudieras ayudar. A pesar de 800 millones. Pasa los papeles. Tienes que enseñarte los papeles. Exacto. Entonces tú se los das a uno que sepa, porque tú no sabes bregar con esa vaina. Exacto. Mira a ver si eso está al día. Si no, está sobrevaluado. Sí. No caes en los Ales y Medina. Sí. Ok, bien. Está en orden de prelación. Que hay problema de sobrevaluación. Oye, está en orden de prelación de pago ya, Luis. Sí, está. Espera. ¿Qué pasa? Que a ti es un favor que te van a hacer allá. Sí. Porque tú no tienes que darle nada ya. Es un favor. Uno de los tiros tuyos. Sí, ok. Por ejemplo, al que pusieron ahí, tú ayudaste a ponerlo. Sí, exacto. Hablaste con un presidente. Sí. Yo creo que fulano de tal, es un hombre clave en esa dependencia. El palo pone ahí, me debe un tiro. Ajá. Si tú te aguantas. Sí. Exacto. No puede ir porque ya no le gasolina a tirar ese tiro. No, no, no. Porque por eso es que la mayoría de los dirigentes políticos fallan. Los tiritos que tiran son tirándole a garza. Espera un elefante para ustedes no solo tiran. Sí, sí. Pero se desespera porque los gobiernos son de cuatro años. Cuando los gobiernos llevan a dos y medio, la mujer le dice, nos vamos a quedar pobre. Es la mujer que enchincha. La mujer le dice, nos vamos. Luisín, ¿nombraron a Robertico? Tremendo. Te tengo dos preguntas. Tremendo, tremendo. La primera, tu opinión del nombramiento. ¿Qué tú esperas? Y la segunda, ¿qué debemos hacer los amigos de Robertico? Mira, yo creo que Robertico lo nombran en un lugar muy estratégico. Y ahí hay cuatro. Porque Nenei Cabrera recorría el país ayudando. Socialmente, sí. Incluso yo lo acompañé a Samaná y lo acompañé a un par de provincias donde estaba reparando casas y haciéndole casas a gente indigente. Es decir, Nenei hacía el trabajo, Luisín. Sí, sí, sí. Independientemente de esa campaña, ¿qué le han hecho? Lo que yo vi, porque no conozco la finanza, si se le fue la mano o no se le fue. Yo te hablo de lo que yo veo. ¿Y estuviste ahí? Sí, estuve ahí a la hora de presentar el proyecto. Presentaron las casas, pero no conozco intimidades. No, porque no tengo esa confianza con él. Robertico, que es un tipo de un manejo austero, un empresario que no llega con hambre. Una de las vainas que a mí me gusta de Luis es esa. Se cuida mucho de poner mucha hambre. Ten cuidado, por eso acabaron a Sergio aquí, que decía que los pobres no se pueden poner a... No, eso lo está diciendo Sergio. Oíste. Yo te estoy diciendo que hay que tener cuidado donde hay cuartos para poner una gente con problemas. Móñelo. ¿Entiendes? Ok. ¿Qué pasa? Que Robertico puede hacer un gran trabajo ahí. Además, es una gran estrategia del gobierno que acaba de adquirir una gran plataforma. Sí. ¿Cómo así? Que es la de Robertico. Sí. Sí, sus programas. Sus programas. A nivel de comunicación, tú te reconoces. Claro, su influencia. Ajá. Acuérdate de una cosa. El papá de Robertico. Es otra cosa. Duró 14 años. Tiene un liderazgo político, claro está. ¿Qué pasa? Viene un enfrentamiento en la capital. Ajá. Probablemente o mal. Este muchacho pasa por el PLD. Sí. El empujón que le puede dar Roberto y Robertico a los candidatos de la capital es inmenso. Sí. Porque Roberto, aún con todos esos años fuera, hizo mucho favor. Hizo mucho favor. Y cuando tú vas a tocar puertas, desde el gobierno, Anabel, ¿en qué tú estás? No, no, yo estoy retirada. No, no, ven Anabel, ven. Pero yo llamo a Anabel. ¿Qué le está? ¿Qué te digo? Dame tres nombres. ¿Vas a poner a trabajar? Porque están en el gobierno, líder. Sí. Están en el gobierno y el gobierno no promete, el gobierno resuelve. El PLD enseñó a este país lo que era el gobierno. Que agarraba a la gente, el chofer de carro público lo hacía alcalde. Así mismo. No tenía que ver con esa vaina. Basta y sobran que sean peledeístas para estar en el gobierno. Óyeme bien, y no estoy denigrando al chofer de carro público. Te estoy diciendo que no era político. Sí. O sea, ellos no tenían que ver. Sí. Ahora ellos van a sufrir eso. Porque el chucho lo tiene en otro hora. Entonces fue una gran conquista el nombramiento de Robertico. Pero en todos los aspectos. Sí. En todos los aspectos. Ok. Puede haber un celito interno. Sí. De que hay muchos dirigentes del PRM desempleados. Pero eso el gobierno lo resuelve. El gobierno es muy amplio. Pero él no se sumó ahora tampoco. Exacto. Robertico no se sumó ahora. Pero el gobierno es muy amplio. Mira, cuando hay un conflicto interno en la oposición, no hay manera de resolverlo. Ellos se sumaron. Pero cuando hay un conflicto interno, desde el gobierno, Manolo, vicecónsul, toma. Los amigos de Robertico, ¿qué debemos hacer ahora? Ir de una vez para que él le regrese. Vaya resolviendo. Vaya. Pero no lo va a dejar aquí. Toma posesión, Luisito. No, lo primero es que Robertico para... Le voy a dar un consejo por aquí. Atención, Robertico Salcedo. Ajá. Allá en Propep no había presupuesto para publicidad. No lo había. A la gestión de un presupuesto para publicidad porque tú eres un hombre de los medios y no te van a perdonar que tú no patrocines los programas de tus amigos. Eso tiene un plazo. Le van a dar un plazo de unos días y si no le van a entrar. Ese es el problema que tiene el que es comunicador y lo nombra. ¿Le pasa eso a Milagro? No, lo que pasa es que Milagro estaba fuera de sitio. Ese no era el lugar. Ese no era el lugar. Milagro es encantadora. Milagro es brillante en su área. Sí. La sacaron de su área. La culpable no es Milagro. El culpable fue el que no midió dónde la iba a poner, que fue el presidente. ¿Está bien ella ahora en cultura? Claro. ¿Qué es eso? Claro. ¿Está haciendo un buen trabajo de Milagro en cultura? Bueno. ¿Tú crees, Luisín? Bueno, yo no brego con cultura. Por favor. Yo no brego con cultura, no sé. Eso tendría que decirlo los artistas y los... Sí, estamos. Pero yo te voy a decir una cosa. Sé vocero de un gobierno. Hermana, mire, cuando a usted le hablan del Producto Interno Bruto, que usted tiene que pararse ahí, a que un periodista intelectual te... Tú eres loco, eso no lo aguantará. No sé si te llama el presidente Abinader para asumir una posición. Que sea vocero, no, porque no tengo... No, no aposición en el Estado. O sea, me es un ministerio. ¿Un ministerio? ¿Tú lo aceptarías? ¿Un ministerio? ¿Una dirección? ¿Una dirección? ¿O irías por el voto popular? No, yo lo acepto, pero no lo ando buscando. No lo ando buscando. Él es amigo mío y él sabe que no se la he pedido. ¿Pero irías al voto popular como diputado otra vez, como senador o como cualquier otra cosa? Falta un año y pico. Y hay que ver qué puede pasar. Los candidatos lo miden. Sí. Y es muy bueno ser candidato al gobierno. No, pero tú tienes buena aceptación de aquel lado, Luis. Tú no eres del gobierno, tú no tienes el gobierno, tú no eres de PRM. Le levantó la mano en el 16. ¿Tú eres PRM? En el 2015, 6 de noviembre, seguramente. Yo fui candidato a diputado del PRM. Ah, ok, ok. Yo fui candidato a diputado del PRM. Hay un tema delicado, espinoso, que tú abordaste en un video, en el que tú dabas cuenta con el conflicto que se dio, con un comentario que hizo DJ Topo Topo. Tú te referiste a que Alofoque estaba siendo puesto en la mira por un grupo que se podía llamar, que se habría de llamar, no sé, los perseguidores de Alofoque. MPA. MPA. Hasta un nombre le pusiste. Háblanos de, ¿es cierto eso? ¿Y qué dimensión tiene eso realmente? Mira. Explíqueme. La sociedad dominicana, las iglesias, que son un poder en el país, todas las iglesias, tienen tiempo mirando con ojeriza esta nueva forma de comunicar, esta nueva forma. Y han sido medianamente tolerantes, no lo enfrentan. Los muchachos tienen sus plataformas, han hecho mucho dinero legal. Alofoque es un emprendedor de la nueva generación, haciendo dinero legal. Cuando yo oigo a una gente hablando disparate, que Alofoque está lavando, no sabe lo que está hablando. Que está lavando, ¿qué? Tiene su cuarto, que lo produce. Y nosotros no producimos cuarto también, en las redes. Y él, lo que yo produco, y produce Manuel, multiplícalo por 200, eso es lo que produce él. Sí. Porque tiene la base. Y lo mejor de esta época, es que los views te dicen cuánto ganan. No, que están ahí en la página. Están ahí en la página. En la página te dicen. La gente hablando. Pero, ¿qué pasa? Los términos que esos muchachos están utilizando para buscar views, para desarrollarse, mala palabra. Hay que bajar el teléfono si tú oyes una discusión de ellos. Porque, qué sé yo, que tu madre, que yo, que el otro, que yo lo que quiero es ser Michael Jackson, son para que me hagan esto. Pero, por Dios, ¿qué pasa? La sociedad está tranquila. Probablemente no lo está aceptando, lo está tolerando. Porque nadie ha salido frente a él. Sale uno que otro así, cuando ellos cometen una barrabasada. A lo fondo que dice que él y Guadalafredi era egoico. Eso creó un revuelo. Que hace una dinámica, que hace una dinámica. Sí, está bien, pero creó un revuelo. Manolo, ¿una dinámica? Sí, pero... Creó un revuelo. Queremos que el invitado sea el que dé la información. Creó un revuelo. Sí, él. Y eso tuvo respuesta. Sí. Tuvo respuesta porque eso no es verdad. Estamos hablando, coño. Pero lo del movimiento. Lo del movimiento, Miguel. Una especulación. No, no, no. De un sector conservador de la República Dominicana. No, hay un sector conservador, oye, que no le va a tolerar que ellos humillen a figuras de alto rango del país. Freddy Veragoyco, por ejemplo, está muy metido en el corazón. Eso que dijo DJ Topo, en la misma plataforma de Alofoque, de que Freddy Veragoyco y yo andábamos con mujeres y simulábamos fiestas. Pero Freddy Veragoyco murió casado con una señora. Sí. Yo no tengo rango para andar con Freddy Veragoyco con mujeres. Es rango que no tengo. Pero tu respuesta no tuvo propia al agravio. Pero tu respuesta no. ¿Sabes por qué? Porque tú le diste a quesencia de una u otra forma cuando tú dices, hay códigos que no se violan. No, la familia. Tú le estás dando a quesencia. No, es que tú me lo dices a mí. Oye, Manuel lo me dice a mí ahora. Luisín, tú acabaste en Freddy Punto con las mujeres que iban. A mí no me importa esa vaina. ¿Por qué qué? Eso, coño, a mí no me importa. Pero cuando tú estás hablando de un muerto, de una gloria, que muere casado, que Giancarlo me escribió de una vez, Giancarlo. Ay, padre. ¿Lo está oyendo este programa? Luisín, gracias por... Coño. O sea, ¿qué es tu gana con eso? Pero lo que yo no entiendo es lo del movimiento. Tú dices... Lo del movimiento es ese grupo conservador. Ajá. Ese grupo conservador que al carrito choconde a los foques. Que no ha acabado de entender, que ya él no está a ese nivel, que él debe dejar a esos muchachos que hagan eso ellos. Porque después que tú tienes una cervecería, después que tú produces 200 mil dólares, tú te metiste en un empresariado que toda la vida ha sido conservador. A los foques es el único rico que anda buscando pleito. Y el que anda buscando pleito lo encuentra. ¿Por qué a los foques no se están dando cuenta? Que ya él está a otro nivel. A los foques no es Topo Point. A los foques no es Nabil. A los foques es un individuo ya que tiene que perder. Tiene que perder. ¿Por qué se está expandiendo? Entonces todo es una burla. Todo es una checha. En busca de views ya tú no estás para eso. Eso es lo que yo creo. Es decir, ¿no será que a los foques de manera responsable le presentó a la sociedad dominicana la realidad de los empresarios, de los políticos? Y de una u otra forma, esos sectores a los cuales tú mismo estás haciendo alusión como conservadores, se resisten a que ese muchacho forme parte del mercado y ya están conformando nichos para de una u otra forma atacarlo a él. No, porque él no le hace mella a su empresario. Él no le hace mella a su empresario. Luisín. En ninguna área. Mira, yo porque no lo puedo decir públicamente, pero para llegar a esa cerveza a la República Dominicana, hubo que devolver muchas voluntades. ¿Oíste? Muchas voluntades. Es más, te voy a decir lo siguiente. Para estar hoy República aquí, tuvo que ser parte del pastel. Muy buena. Para que tú lo sepas. Es muy buena. Parte del pastel. Luisín. A mí me gusta la cerveza. Parte del pastel. Cuando voy a beber cerveza, bebo esa. Luisín. Me gusta la República. En las elecciones del 20, vimos precisamente en la condición de pandemia, vimos una cantidad de gente del medio postulándose para diputado, para regidor, para lo que sea. Era como, wey, vamos a aprovechar que estamos en pandemia, la gente está loca, vamos a hacer algo. La Constitución establece que tú lo que tienes que tener 25 años es dominicano. O sea, ¿tú crees que tal vez se debería hacer alguna modificación a la Constitución para que las personas que ocupen un curul tengan un poquito más de conocimiento, de lectura, de preparación o no? Eso, eso, mira que es lo que pasa. Lo que pasa es que la Constitución te da libertad. Sí, claro. Pero esa propuesta que tú estás haciendo o la sugerencia que tú estás haciendo. Yo quería hacer mi tesis de eso y no me dejaron. Pues déjame decirte, debiste hacerla, pero exigíselo a los partidos políticos. El partido político es el que tiene que exigirte un curso que lo pague la UAS, el partido político. Por ejemplo, para tú inscribir una candidatura en el PLD, usted tiene que pasar un cursillo de dos años en la UAS que se llama, vamos a ponerle nombre. Formación política. Formación legislativa. Ajá, legislativa. Dos años. Y quedamos con los riferos y con los narcotraficantes. Pero no. Quedamos con los narcotraficantes y con los riferos. ¿Qué vamos a hacer entonces? No, pero déjame decirte. No, déjame decirte. ¿Qué cojan el curso? ¿Qué pasa? Que tiene el partido que exigilo. Es el partido que tiene que tener reglas. Sí. Pero ¿qué pasa? El que llega con cuarto a un partido le habla en la puerta. Claro. Porque ese es el problema. ¿Entiendes? Tú te preguntas, un rifero que produce 8 millones de pesos mensuales, cualquiera de ellos, que tiene 200 bancas, 8 o 10 millones de pesos mensuales. Eso es poco, Luisín. Oye bien, está buscando poderes. Es poder que busca. Es poder. Sí, porque dinero lo tiene. ¿Qué pasa? Los comunitarios no van a poder llegar al Congreso Nacional. ¿Quién va a buscar 20 millones de pesos? Entonces, ese electorado prostituido, ¿cómo tú sales con una candidatura? ¿Cómo tú sales con una candidatura? Son 200, 190 diputados y 32 senadores. No, 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 rifero. Hay 15, 18, no, no hay. No hay más, Luisín, no diga eso, Luisín. No, no hay mucho abogado y valioso. Y médicos también. Hay muchas mujeres valiosas, líderes. Mira, yo propuse cuando era diputado una vaina que se llamaba Conoce Tus Legisladores. Y que en canales premium se pagara para llevar de a dos abogados para que la gente... Coño, ¿y ese tipo de diputado? Coño, pero es brillante. Señora, la cámara está llena de tigres, que son los que hacen las leyes. Son los que hacen las leyes. Tigres brillantes, Manolo. Brillantes, que te agarran la constitución, te la desfiguran y te la alman otra vez. Hay más de 60, 70 tigres y mujeres con capacidad... Bájale un ching, Luisito, no tanto. Bájale un ching, Luisín, bájale un ching, bájale un ching, bájale un ching. Luisín, ponte que tú eres presidente de la República, ahora tú. Dame el top de cinco funcionarios que tú lo premias y cinco que tú de este gobierno te llevas. ¿Funcionarios que yo lo premio? Sí, cinco que te llevas. ¿Qué es lo último allá arriba? Que tú quitarías donde están. De la Inescensión de Obras Públicas. Bien, sí. De Ayu, los bastones de aduanas. Ese que es bueno, ¿verdad? Muy bien, muy bien. El mismo Luisito Bisonoque dio unos rebalones con la fórmula. ¿Tú estás de acuerdo con ese? ¿Eh? ¿Estás de acuerdo con él? No, él, él, él. Es que él es el único. Son los de él, sigue. Sí. Ok. Lo que ha logrado este muchacho de aviación civil. Marte, Marte. Marte Pantini. Marte Pantini. Tremendo. El pastor. El pastor. ¿Y qué te parece Reserva? No, 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 no. Ese es el mejor. Ah, ok. Ese es el mejor. El de Reserva. ¿Que yo quitaría? ¿Quién? No, ninguno. No. ¿Qué pasa? Venga, ¿qué te parece el trabajo de la alcaldesa aquí en el Distrito Nacional? Carolina Mejía. Yo creo que Carolina está por encima de eso. ¿Para qué él trabaja con ella? Como su relacionado al público. Yo creo que Carolina Mejía está por encima de la alcaldía. ¿En qué tú la perdías? Lo primero es que Carolina Mejía tiene una alcaldía que por primera vez no tiene deuda. No tiene deuda. Sí. Sí. Históricamente. Ha pagado todas las deudas. Históricamente. 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 Yo creo que ella debe sacrificarse. Ajá. Y volver a ser nuestra alcaldesa que le da prestigio, clase y transparencia. Luisín, díselo de manera responsable. Responsablemente, Luisín Jiménez, mi querida alcaldesa, Carolina Mejía. Te pido que por la ciudad ponderes repostularte. Porque la ciudad no puede volver atrás. Necesitamos tu transparencia. Necesitamos tu trabajo. Tu clase. Clase, clase. Y ya estamos cansados del recreo. Luisín, la alcaldía de Santo Domingo Oeste, eso está así, encendido. Bueno. Jiménez, o sea, el pobre está por la cuatro esquina. Sí. Se está rumoreando que dentro de la gente de la fuerza del pueblo puede ir Juliana O'Neill o puede ir el señor Romero. Por el PLD, el señor Luis Alberto Tejada. Luis Alberto. Y el gole. Y el gole. Independientemente de que Luis Alberto va a ser el próximo candidato, alcalde, pero vamos a ver qué dice Luisín. Oye, el otro. También. Lo sabe, tiene los números. Es un hombre de números. Es un hombre de números. Pero espérate un momento. No, no. A vos ni nadie le dice eso. Vamos a escuchar la respuesta de la Luisín. Entonces, tú. Escuchemos a Luisín. Yo quiero ver a Luis Alberto sin obra pública atrás. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Allá de aquel lado, recorriendo con su cuarto. Recorriendo. Mire, señor. Es lo que le voy a decir. El PLD va por primera vez en los últimos 20 años. ¿20? Sí. ¿16 o 20? 20. En oposición. Estas son las primeras elecciones que el PLD va en oposición. La cosa que ustedes van a ver, porque este, repito, era muy bueno, manda obra pública por la mañana y tú y por la tarde. Eso se acabó. Eso lo tiene otro ahora. Ahora, yo quiero ver a Luis Alberto, que es un muchacho valioso. Es un muchacho trabajador. Sí. Preparado. Preparado. No he oído que nadie lo cuestiona. No, no, para nada. Que ha producido su dinero sacando de su cuarto ahora para él enfrentar al gobierno de aquel lado. Yo lo quiero ver. Luis, estamos hablando hoy, 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 hoy. Manuel. Los números de Luis Alberto. Tú lo tienes en las manos. Sí, tan bueno. Tú lo tienes en las manos. Tan bueno, tan bueno. Pero oye, ¿cuál es el problema de que está Manuel Jiménez? Ajá. Ajá. Ahora te voy a hablar de lo que es las intríngulis políticas. Manuel Jiménez no está bien. Tiene problemas. No es original PRM. No. Ese es uno de sus problemas. Que hay mucha gente que no colabora con él. Oigan esto. Manuel Jiménez tiene lo mejor que puede ser un político que es la honestidad. Ajá. Y no es un hombre de acumular fortuna. No, no, no. Pero tiene poca colaboración. Porque él no es del PRM. Y no es gerente, Luisín, tampoco. Oye, lo que te estoy diciendo aquí. Te estoy diciendo que está mal. Sí. Pero tiene problemas. Ahora, quítalo a Manuel Jiménez para poner otro candidato. ¿Tú sabes lo que él hace, verdad? ¿Quién? Se va para la Fuerza del Pueblo. Se va para la Fuerza del Pueblo. Y le entrega a Leonel Fernández, la alcaldía más grande del país de Santo Domingo Este. Que se le entrega no, Luisín. Se le entrega no. Porque Leonel no tiene posibilidad. No, no. No, no. ¿Se le entrega? Porque si le imponen un candidato ahora, ¿se va ahora? Y se lleva a su alcaldía para la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo mete 1.500 empleados. Sin romanticismo. ¿No entendiste? Sin romanticismo el boli. En Santo Domingo Este. Muy bueno. Muy bueno. Creo que van a una interna. Sí, van a una interna. Complicado. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque tú tienes que tener una base política. Por ejemplo, estamos acostumbrados a la tendencia de quién. ¿Entiendes? Yo creo que ellos dos pertenecen al mismo grupo. Sí, sí, sí. Que era Nilo y Peralta. Y ese grupo, sí. Yo creo que ellos pertenecen a... Ojalá que se pongan de acuerdo. El de Alberto es un hombre de Danilo. A mí me gusta boli para senador. Sí, a mí me gusta para allá, para la alcaldía. Para la alcaldía, sí. Pero a mí me gusta boli para senador también. Sí, podría ser. Porque a boli en Santo Domingo Norte lo conocen. Y lo conocen en todo. Acuérdate que el senador, el senador de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Oeste. Sí. O sea, no es fácil ser senador. Sí. No es fácil. Luisín, yo quisiera que ahora abordáramos tu otro rol, que es el de coach. Vamos al mambo. ¿Quién te ha acreditado como tal, verdad? El hombre... No, no, no. Él hace mucho de coach dando consejos. Sí, pero ¿quién lo ha acreditado? Que tú deberías llevarte los consejos. ¿Le ha acreditado eso a Luisín? Dios mío, él. La gente lo sigue mucho. Sí, por sus consejos. Sí, por sus consejos. Que son muy buenos. Una mujer que está con un hombre, por ejemplo, que suena que lo van a quitar. ¿Cómo ella debe comportarse con ese hombre que suena? Lo van a quitar del puesto donde ellos están firmes y bien. Dime. Las mujeres son tan terribles que cuando ella oye en el salón, porque en el salón que ya lo oye, de una amiga de ella que es amiga de Luis. Ajá, sí. Y ella llega a la casa. ¿Tú no sabes la primera palabra que ella le dice? ¿Qué le dice? La palabra más mardita que puede existir en la historia. Te lo dije. Te lo dije. En vez de apoyarlo, ella le dice, te lo dije. Porque son criminales. Para machacarte ahí. Cuando tú triunfas, ella se atribuye el éxito. Ella dice, qué bueno tener una mujer que te dé paz. Y cuando tú fracasas, solo decís, te lo dije. Si te llevas de mí, no te pasa. Qué pájaros tan desgraciados. Luisí. Tú tienes razón. Pero tú estás precioso. Gracias, cariño. Gracias. Luisí. Y esta belleza, Dios mío. Eso fue el bebé que me puso así. Casada, Luisí. Bien casada. Qué linda. Bien casada, oíste. Pero tú me hablas como que tú conoces a José. Bien casada. Es una estrella. Es una estrella. Luisí. El que va donde un funcionario, a buscar algo. Lo primero es que no debe llevar a Fordler, ya que el funcionario le tiene miedo a los Fordler. Ok. Cuando el funcionario está en su oficina, tiene cámaras ya afuera. Sí. Y desde que viene un agente con Fordler allá, hace que lo devuelvan los policías. Sí. Adelante, el del Fordler. Dale para atrás. Porque el Fordler es una vaina que es lo que trae el problema dentro. Tú conoces algún Fordler que trae una solución. No, no, no. Tú conoces algún Fordler que trae una solución. El Fordler nada más es problema. Es decir, un Fordler ya no es cheque. Tú nunca vienes un Fordler ya no es cheque. Ni de bonos. No. Los bonos vienen en vaina Manila. En todo Manila. ¿Cómo él debe abordar entonces al funcionario, al amigo de él que lo nombraron? ¿Cómo él lo aborda? Y le dice. No, él lo salva si la secretaria que el funcionario puso es la misma que estaban en campaña. Ay. Si el tigre viene nuevo, no lo conoce. No lo ve como a los nueve meses. Ay. Ay, un día, un día por el barrio allá. Ya tiene dos peñones en la mano. Pues la gente no sabe que cuatro años. Sí. Pero ya a los seis meses tú estás desesperado, hermano. Ya tú estás desesperado. Si una persona que está viendo este programa quiere, es un dirigente dentro de su sector, dentro de su barrio, y quisiera ser diputado, y está oyendo este programa, dice. Espera un momentito, porque yo no tengo todos esos millones que tiene Luisín. ¿Qué tú le aconsejas que puede hacer? Que no lo intente. Que no lo intente. Por un joven, Luisín. A los joven, es el mercado. A los joven, un hacho. Yo quería ser diputado, pero yo no tengo su cuarto. Luisín, vamos a aprovechar tu capacidad como cosa y que tú le digas a esa juventud que te está mirando ahí, que trabaja de un 8 a 5 por 35 mil pesos mensuales y tiene aspiraciones políticas o congresuales. Atención, juventud, atención, juventud, tú que trabajas de 8 a 5 y ganas 35 mil pesos mensuales, trata de que te lleven eso a 50 mil. No mire para el Congreso Nacional que va a sacar el preso buscando dinero prestado y metiéndote en lío. No vas a poder competir con lo que hay ahí adentro. Aquí hay gente que gastan 50 millones de pesos para ser diputado, para tener poder, y en el Congreso Nacional no consiguen ni 10 millones y le pierden 40. ¿Estás dispuesto tú a eso, joven? Ay, lléate ahí. Y trata de que te aumenten a 50 y ni mire para allá. Está prostituido el electorado y cada día se prostituye más, se prostituye más. Pregunta, pregunta. Si aparece, te lo digo porque hace unos años atrás yo quería ser diputada. Y a mí me ofrecieron, me hablaron, no funcionarios, sino empresarios, y eso como que lo deja así. De hecho, yo estudié derechos por eso. No, pero tú no eres el caso de lo que yo estoy diciendo. No, pero yo quiero... Tú tienes la mitad del camino recorrido. Pero yo no tengo ni jugo de vino. La primera vez que se habló de la autoridad pública... Pero tú te pones mi caso. Por ejemplo, en las elecciones del 20 vimos a Ibelka, un abrazo para Ibelka, que fue como candidata a diputada. No, pero tiene un medio camino recorrido, no. Estuvo Andy Ventura, no recuerdo si era como diputado. O sea, un sin número de gente del medio que no llegó a nada. Entonces, en el caso mío, ¿qué tú me aconsejas? No, pero tú no, porque tú tienes la mitad del terreno recorrido que otros tienen que gastar 25 millones para que lo conozcan, a ti ya te conocen. Ok, seguro. La posibilidad tuya es mucho más alta. Así que si te animas... No estoy en ningún partido. ¿Eh? No estoy en ningún partido. Ah, no, pero tienes que meterte a uno. No estás en ningún partido. Aquí no hay... Ah, mentirita, tú le vas a caer a Luisín aquí. Pero hable. En la fuerza del pueblo. Usted es representante de la fuerza del pueblo. Ah, pero déjame decirle, para salir diputado por la fuerza del pueblo es mejor. Le voy a explicar eso, el método Ovejón. Ajá. Claro. Claro, la diputación por la fuerza del pueblo es muy atractiva en todas las circunscripciones del país. Me explico. A una fuerza del pueblo, quedando en tercer lugar, el primer... A donde hay cinco diputados, mira cómo es, a donde hay cinco diputados, el que más saca, saca dos. El segundo saca dos y entra la tercera fuerza. Todo el tiempo va a haber un diputado de la fuerza del pueblo. Por eso, la Juliana es diputada con tres mil votos y se quedó un diputado con nueve mil. Con nueve mil, sí. Para finalizar, ya, Luisín, te voy a decir tu nombre y tú me das tu opinión en su comportamiento con su partido. Guido Gómez. Guido Gómez es el PRDista tradicional que si no está peleando no está conforme. Ok. Mi hermano. Ramón Alburquerque. Es el PRDista tradicional que si no está peleando no está conforme. El PRD de antes, date cuenta que hay muchos PRDistas y PRDistas que su sitio cómodo es la oposición. Permanentemente. En el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Una persona muy buena, Farideh Raful. Sí. En la oposición tenía un discurso. Sí. Y en el gobierno, yo no la oigo. No está haciendo su trabajo. No la oigo. No, mete la pata, mete la pata. Obedece una línea partidaria, hermano. El gobierno ya. Está bien, pero escúchame. Una agenda. Está bien, pero escúchame. Una línea. Escúchame. Era muy aguerrida y el poder le quitó eso. No será porque ella ahora no puede protestar por lo que antes protestaba, pero que ahora se hace también. Tíquete. Señores, buenas noches. Muchas gracias. Luisín, gracias. Luisín, gracias por estar con nosotros. Luisín, la maravilla. Esta no es la misma. Esta no es la última. No. Cuando tú quieras. Cuando nos vayamos acercando en las elecciones, vamos a hacer otro análisis. Cuando vengas con tu candidatura, que sea aquí, por favor, la primera. Sí. Ahí está bien. Y la tuya. ¡Da! Me comprometo a apoyarte. De verdad. Claro que sí. Claro. Gracias, gracias. Gracias, señores. Hasta aquí. Política. ¿Qué ando hoy?